Una parte del sketch que haces con el teléfono, que tal vez para algunas personas se haya sonado un poco fuerte, o lo mismo para Susana, sonó fuerte. Sí, puede ser que haya sonado fuerte, puede ser que haya sonado fuerte, yo lo comprendo, pero nos conocemos tanto, nos hemos reído tanto con Susana, de ella, de mí, nos hemos reído tanto, sabemos tantas cosas. Yo no pensaba hacer el monólogo ahí. Prefiero que las cosas queden como están y que el destino diga lo que tiene que decir. Prefiero que las cosas queden como están y que el destino diga lo que tiene que decir. Dice que en un momento tú hablabas de características de Susana, por ejemplo, del pelo, le hacías como un humor del romano y todo eso. Sí, eso siempre ha sido un lugar común en nuestra relación. Cuando se llamaba la mujer del año, también un día se apareció con pelucas y se las arranqué. Un día se apareció con pelucas y se las arranqué. Eso, eso fue casi, son como chistes internos. Ella sabe tantas cosas de mí. Y yo sé tantas de ella. Y yo sé tantas de ella. Yo la seguiré queriendo siempre. Y creo que ella también. En el fondo de su alma, ella me debe quedar. En el fondo de su alma, ella me debe quedar. A Mecha la conocés desde que estaba en la panza, ¿no? Según lo que hemos leído por ahí. Pero antes de nacer, cuando Susana estaba en el preso Positos con su panza y se vino a Buenos Aires, ya estaba con la pancita. A Mecha, si la veo ahora no la reconozco. Está muy mona. Está muy... Y también pienso que tendría que haber trabajado un poco. También pienso que tendría que haber trabajado un poco. También pienso que tendría que haber trabajado un poco. Bueno, ya está, ya está, no importa. Que se divierta. Que tiene unos hijos divinos. Susana los ama. No le gusta que le digan abuela, pero los ama. Le dicen Susana. No le gusta que le digan abuela, le dicen Susana. Está bien. Mecha suena divina. Hice la mejor vida que pudo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Tengo absolutamente nada que decir en contra. No da para más, no da para más, no da para más. Realmente no da para más.